Gracias compañeros, me encuentro desde el registro nacional de las personas, licenciado Ramón Betancur, registrador de dicha institución. ¿Hay atraso con la entrega de identidades? Sí, claro que sí, hay algunos atrasos, ¿verdad?, debido a la cuestión de la producción en Tegucigalpa. Pero tenemos entendido, por parte de los comisionados, que se están instalando máquinas nuevas de producción, ¿verdad?, máquinas que tiran una cantidad de 1.200 identidades por hora. Y pues esperamos que en el transcurso de las semanas, ¿verdad?, esto se pueda solventar, ¿verdad? ¿Muchas personas que están a la espera? Ese es uno de los mayores reclamos que nos está haciendo ahorita la gente aquí en el municipio de Choluteca, ¿verdad?, la tardanza en entregar las identidades. Recordemos que la identidad, pues es un documento que lo exige para todo trámite, ¿verdad? Entonces, en eso estamos, gestionando a nivel de Tegucigalpa, ¿verdad?, para tratar de agilizar el problema. ¿Cómo está la demanda de personas en el registro? La demanda de personas haciendo trámites es todos los días. Choluteca es un municipio grande, aquí vienen, ¿cómo se llama?, solicitudes de certificaciones de nacimiento, inscripción de matrimonio, de defunción, solicitudes de identidades, enrolamientos. Esa es una cuestión rutinaria, ¿verdad?, todos los días de lo que es el registro nacional de las personas. Bien, muchísimas gracias al registrador Ramón Betancur, dando a conocer que la demanda que hay ahorita, y es lo que usted puede ver ahí en las personas que están a la espera reclamando sus identidades que no han venido y hay un atraso. Esperemos que en los próximos días puedan venir este documento que es muy importante para todo trámite. Reotorno con ustedes.